Trabajar, espere, espere que... Vamos a mirar que le falta al robot... Yo soy Julián Parra Saldarriaga de la institución de Cantidad Juanene Cadavid tengo 16 años y estoy ya en el grado 11 En estos momentos soy el capitán del equipo de robótica Polus dentro de la institución y hoy nos encontramos aquí en el Campus Party exponiendo un poco nuestro trabajo con robots El equipo de robótica Polus de la institución educativa Juanene Cadavid surge hace más o menos dos años y medio a finales del año 2011 con la iniciativa de una competencia a nivel regional en Parque Explora llamada First Lego League Entonces formamos un equipo de seis estudiantes y de ahí en adelante comenzamos a ampliar nuestros conocimientos y nuestra gama de competencias para llegar a lo que hoy estamos que es First Lego League y Vex Robotic Competition que es por ejemplo este robot que tenemos aquí al lado Me ha parecido pues un desafío muy bacano lograr que una máquina por decirlo así artificial, darle vida a inteligencia y moverla pues nosotros mismos por medio de nuestra inteligencia Es por decir así como si fuera mi hijo yo lo creo, le doy vida, lo manejo, lo desarrollo, lo pongo a competir entonces nos parece un campo excelente para el aprendizaje y el conocimiento Este tapete que tenemos aquí enfrente es de la competencia First Lego League que se realiza en regional aquí en Medellín en Parque Explora lo que debemos hacer es por ejemplo encontrar un problema, una problemática aquí a nivel de Colombia por ejemplo un deslizamiento, precipitación por lluvias y darle como cierta solución innovadora a la problemática Esto es un diseño estándar que propone pues como Mindstorm que es la firma de Lego que crea estos robots Esto es un modelo estándar que decidimos traer hoy para probar aquí en este tapete pero próximamente estaremos creando pues ya como nuestro modelo propio que lo que queremos que sea versátil, que se mueva fácilmente, que sea muy compacto para que le dé mayor movilidad dentro del campo Dentro de este campo de juego se realiza la competencia de BEX Robotics Competition que es como otro tipo de etapa de la robótica, por ejemplo el que estábamos viendo anteriormente que era Lego se realiza más que todo para muchachos entre los 7 y los 14 años entonces luego de los 14 años los muchachos quedan como con estos conocimientos allí y no tenían como a que más aplicarlos entonces se crea BEX Robotics Competition que es un juego más complejo donde ya vemos pues que la estructura del robot está hecha en partes tanto de hierro como aluminio ya tenemos tuercas, tornillos, los motores son mucho más diferentes Lo que queremos hacer es que coger toda la cantidad de pelotas de nuestro color e ir a depositarlas en los cilindros, eso nos va a permitir conseguir muchos más puntos Otro objetivo también de este año, de este campo de juego es que el robot se devuelva hasta su base y en esta barra que tenemos aquí venga el robot y por medio de un brazo se cuelgue como si estuviéramos haciendo barritas, por decir así el robot se está ejercitando entonces si el va a quedar por encima de este nivel del campo le van a dar ciento puntaje y si tiene una pelota encima le van a dar mucho más puntaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!